Evalúan hacer pedido de informes por llamativo casamiento de pareja rusa en supermercado del Chuy. Mientras la Fiscalía investiga al ex custodio presidencial Alejandro Asteciano por la entrega de decenas de pasaportes a ciudadanos rusos, este jueves surgió un nuevo elemento. El periodista Antonio Ladra publicó en su cuenta de Twitter que en junio de 2021 el gobierno uruguayo firmó un decreto que permitía a algunos residentes extranjeros y ciudadanos uruguayos ingresar a uruguay. En concreto el secretario de presidencia Álvaro Delgado autorizó el ingreso al país de 43 personas, entre ellos los ciudadanos rusos Olesia Tsumelia y Andrei Kastanov, quienes se casaron hace unos meses en un supermercado del Chuy, según trascendió. La senadora frenteamplista Sandra Lazo, oriunda de esa ciudad fronteriza, dijo a la diaria que el evento llamó mucho la atención en su momento y que ahora genera mucha más preocupación debido a lo que se conoce sobre el caso de Asteciano. A raíz de esto la legisladora evalúa presentar un pedido de informes para saber en qué condiciones y con qué documentación se casaron, pero en diálogo con Radio Fénix dijo que el pedido quedará en suspenso hasta que las autoridades citadas al Parlamento den las explicaciones sobre el caso Asteciano. Está previsto que esto ocurra la semana que viene, cuando se espera que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparezca en régimen de comisión general a pedido de legisladores del Frente Amplio. También fueron citados el director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, aunque en su caso no están obligados a comparecer. Tomamos contacto con la noticia de que se había realizado un casamiento, en este marco de que los casamientos ahora se realizan, los matrimonios en municipios o en gobiernos departamentales, de que en su caso se había realizado un casamiento que por lo menos tenía raras connotaciones, folclóricas por lo menos, que era de dos personas de nacionalidad rusa. Lo cierto es que vamos a dejar el suspenso un poco este pedido de informes porque ya son las autoridades que vengan en definitiva en las próximas horas a dar las explicaciones políticas quienes tienen que responder y hacerse realmente responsables. Lazo comentó que el responsable de casar a la pareja rusa fue el alcalde de Chuy, Eduardo Calahui, del Partido Colorado, y que la ceremonia tuvo lugar en el supermercado Macro Frontera. Consultado por la diaria Calahui dijo que no los conocía hasta ese momento y recalcó que no tiene ningún vínculo con ellos.